¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! ¡Qué sociego me inunda cuando oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio palabra que aviva mi silencio interior! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Hay un modo maravilloso de realizar el amor en la vida. Se trata de la vocación de seguir a Cristo en el sacerdocio ministerial o la vida consagrada. Modo de vida que muchos hombres y mujeres han adoptado y hoy Dios nos da esta oportunidad para pedirle que siga enviando obreros para su mies. Oremos por todos los que el Señor ha elegido para el sacerdocio y la vida consagrada, para que Él mismo les conceda el precioso don de la perseverancia y la fidelidad. ¡Participemos gozosamente de esta celebración eucarística! Muy buenos días. Buenos días, Padre. Unidos como comunidad parroquial de Zapatoca, ofrecemos esta eucaristía por las intenciones de todas las familias que viven aquí y especialmente por quienes están presentes en el templo y quienes a través de los medios de comunicación social se unen a esta celebración, particularmente los enfermos o personas que por motivos de fuerza mayor no pueden participar presencialmente en esta eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, el buen Pastor que da su vida para reunir al rebaño y llevarlo a la vida eterna, esté con todos ustedes y con su Espíritu. Señor, el Señor nos invita en el día de hoy a alimentarnos con la Mesa de la Palabra o en la Mesa de la Palabra y en la Mesa de la Eucaristía. Dispongámonos para participar dignamente en esta celebración. Oración, sintamos la presencia de un Dios Padre de amor y de misericordia. Muy cerca de nosotros, conoce nuestra vida, conoce nuestra situación, conoce nuestra realidad de pecado y nos mira con amor y misericordia y nos perdona, reconociéndonos pecadores y sintiendo ese amor misericordioso de Dios, pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, que Él nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Enseñanos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Enseñanos, Señor, a perdonar. En este domingo, cuarto domingo del tiempo de Pascua, en que la iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, buen pastor, nos unimos todos, glorificamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cantando juntos. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, más a los hombres, te ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, Dios Padre, Dios Padre, todo poderoso, Señor, Señor, inquieto único, juezutristo, Señor. Señor, Dios Padre. Poderoso de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, adiende nuestras unidades. Tú que estás en palo a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo don Señor, sólo tu Padrísimo. Señor, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Amén. 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 La palabra de Dios es la carta de amor que dirige el Padre a nosotros que somos sus hijos por medio de Jesucristo. Amén. 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 de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, pero teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alabaron la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por ver geles muy frescos me apacienta, hacia arroyos tranquilos me conduce, en ternura y en gracia me alimenta, conforma mi alma. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por sendas de justicia, hoy amor de su nombre me acompaña. Nada temo, su gloria me ilumina. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por calles tenebroso, muy sereno, muy sereno, muy sereno, contigo me mantengo. Tu pastor y callado, venturosos, consuela mi vida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me preparar. Me preparas banquete delicioso, frente a todos aquellos que me odiaban. Me preparar. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ahora, ahora y por siempre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les dará daño el sol ni el bochorno. Porque el cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las ha dado Supera a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo muy especial para esta comunidad parroquial de Zapatoca Cuanto me alegra tener la oportunidad de celebrar en el día de hoy con ustedes Esta fiesta del buen pastor Desde luego al Padre Nelson de Jesús Quinchia Franco Párroco de esta comunidad Al Padre Richard Chaparro Su vicario parroquial Y a todos ustedes Por la presencia aquí en el Templo También a todas las personas que están muy unidas A través de los diferentes medios En esta celebración eucarística En la Diosesis de Socorro y San Gil Durante estos tres últimos días de esta semana Se ha realizado la jornada vocacional Una gran jornada vocacional En todas las parroquias de la Diosesis Y desde luego En Zapatoca Se ha venido realizando esta jornada Y por eso contamos en esta celebración eucarística Con la presencia De algunos seminaristas Quiero que ustedes sepan Quienes son Y de donde son Y que están haciendo Pero no les voy a A permitir a ellos hablar Porque nos alargaríamos demasiado Únicamente Los voy a presentar Y voy a empezar por el más pequeño Que se llama Cristo Se llama así Se llama Cristo Aunque ustedes no lo crean Tenga la bondad Cristo Se pone en pie Cristo Está en el tercer año de seminario Segundo año de seminario Segundo año de seminario Y él es nacido en Onzaga Ha venido esta semana a compartir Con ustedes Con los jóvenes en el colegio Y con la animación vocacional También está con nosotros El que Digo él es el más pequeño Porque es el que lleva menos tiempo en el seminario Después sigue Nicolás Uno morenito Nicolás está en el tercer año de seminario Es nacido en Cabrera Santander Y ahí Continuando en esa tarea de formación En el seminario Muy bien por Nicolás Después de Nicolás El otro En estatura es Ciprián Está en primero de teología ¿No? Primero de teología Ya lleva Es el sexto año de seminario ¿Sesto o quinto? Sexto porque el quinto es el de pastoral Sexto año de seminario Primer año de teología Ciprián Es nacido en Coromor Y ha estado estos días acá Muy bien Ciprián Y el más grande de todos El más grande de todos es Edinson Edinson está En tercer año de teología Y ustedes se ríen Porque no es el más grande en estatura Llevan bastante Lleva ya ocho años De tiempo de seminario Si Dios lo permite Este año Al final del año Será diácono O a principios del próximo año Este grupo de seminaristas Cuatro seminaristas Que estuvieron en nuestra comunidad Esta semana Pues dando testimonio De su vida De seguimiento A Cristo Jesús Démosles un aplauso Bueno muy bien Yo estoy seguro Que si les permitiéramos Hablar a ellos Nos dirían cosas Maravillosas Muy bonitas Porque están muy felices De estar en el seminario Y Con ellos Quisiera también Al mismo tiempo Decirle a los jóvenes Que están en este templo A quienes me escuchan A través de la radio Y de la televisión En diferentes lugares De nuestra geografía Colombiana Y universal Decirles que vale la pena Seguir a nuestro Señor Vale la pena Jugársela Al cien por ciento Por Cristo Jesús En una vida Consagrada Hay gran felicidad Hay gran libertad Y se siente el amor Y se siente el amor verdadero Cuando es la respuesta Al llamado de Dios Habrá felicidad Y gozo profundo Y estoy seguro Que a muchos jóvenes De los que están en este templo Y también de quienes Nos escuchan a través de los medios El Señor Los ha llamado Pero resulta que El ruido De la vida Les impide escuchar La voz del Señor Tanto a los hombres Como a las mujeres ¿Cuáles son los ruidos De la vida? Los medios De comunicación social Que hoy Insisten De una manera Muy especial En las cosas Superfluas Pasajeras Y entonces Queremos Quedarnos En las cosas De acá Y nos proyectamos Muy poco A la eternidad Y a la felicidad En este camino En esta peregrinación En la tierra Felicidad Que se planifica En la eternidad Estoy seguro Que muchos jóvenes Hombres y mujeres O a muchos jóvenes Hombres y mujeres El Señor Los ha llamado Pero Muchos ruidos Les ha impedido Escuchar la llamada Y los invito Al silencio Al silencio En la oración Al silencio En el encuentro Con la palabra Al silencio En la participación De la vida sacramental Al silencio En las obras De caridad Para con los más necesitados Que es allí Donde el Señor O donde ellos Podrán escuchar La voz de Dios Y si el Señor Los ha llamado En su seguimiento Encontrarán La verdadera felicidad No hay gozo Más grande Les repito No hay gozo Más grande Que estar En el lugar Y en la tarea Que Dios Le ha confiado A uno Eso es un gozo Inmenso Que nadie Ni nada Se lo podrá quitar Estar allí Donde Dios Me llamó Pero para ello Hay que saber Escuchar La voz de Dios Hoy celebramos La fiesta Del buen pastor Y cuando pensamos En el buen pastor Necesariamente El único Es Cristo Jesús El buen pastor Y el evangelio De hoy Del que leemos Únicamente Tres versículos Muy cortos Del capítulo 10 De San Juan Nos expresa Unos aspectos Muy importantes Unas características Especiales Del buen pastor Con un énfasis Especial En este año Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy Vida eterna Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Ellas me siguen Yo les doy Vida eterna ¿Qué está reflejando Jesús? Con unas expresiones Muy propias Del ambiente En que él vivió Y que él creció Donde hay rebaños Y hay pastores Y los pastores Saben El actuar O Los instintos Que mueven A las ovejas En determinados Momentos Con ciertos signos Y todo lo demás Donde los pastores Podríamos decir Como que saben El lenguaje De las ovejas Jesús Toma esta figura Para decir Que aquellos pastores De su época Que se dedicaban De lleno Al rebaño Había Una gran identidad Entre ovejas Y pastor El pastor El pastor A través de un signo Movía al rebaño A través de un silbo Daba una orden Al rebaño Lo conocían Igual El pastor Que estaba Tan cerca Al rebaño Conocía Sus ovejas Y con facilidad Identificaba La enfermedad De alguna O la dificultad De la otra Una comunión Muy cercana Y total Y cuando decimos Cristo Jesús Es el buen pastor Es el pastor Por excelencia Necesariamente Tendremos que sentirlo así El Señor Está cerca De nosotros El Señor Es nuestro pastor Él nos conoce Conoce La parte externa De nuestra vida Pero sobre todo Conoce La interioridad Lo más profundo De nuestro ser Y está ahí El Señor Nos conoce Y El Señor Quiere Para todos nosotros Que somos sus ovejas Lo mejor La felicidad El gozo La paz La alegría Y todos los valores Que nosotros Pudiésemos Pensar En este momento Entre ellos Concretamente El amor El Señor Quiere para nosotros Lo mejor Pero resulta Que hay muchas Realidades Que nos Nos desvían De aquello Que el Señor Quiere Y cuando nos vamos Por los caminos Equivocados Aunque a veces A primera vista Parezcan Buenos Agradables Placenteros A la larga Nos traen Infelicidad Dificultades Entonces Que bueno Seguir a Jesús El buen pastor Sentirnos amados Por él Nos está ofreciendo Su amor Sentirnos Guiados Por él Sentirnos Orientados Por él Que es nuestro Buen pastor Pero resulta Que sentir A Jesús Buen pastor Hace que también Nosotros Tomemos Esa misma Actitud Y seamos También Reflejo De ese Buen pastor Y entonces Pensemos En la familia En la casa En los hogares Un papá Y una mamá Reflejo De Jesús Buen pastor Entregan su vida Al máximo Por sus hijos Quieren lo mejor Para sus hijos Los corrigen Les dan consejos Los orientan Ponen Normas De autoridad Un reglamento Unas exigencias Un papá Y una mamá Ejemplo O mejor Reflejo Del buen pastor Que es Cristo Tienen las cosas En su casa Muy bien organizadas No les permiten A sus hijos Que son sus ovejas Amadas Queridas No les permiten Hacer lo que quieran Porque saben Que les hace bien Y que les hace daño Los hijos No No lo saben Y a veces Aunque lo sepan No lo aceptan No lo asumen El papá El papá y la mamá Reflejo De Jesucristo Buen pastor Si logran Identificar Que le hace bien A su hijo Y que le hace daño Y entonces Hay amor Inmenso Hay cariño Hay cercanía Hay diálogo Pero hay exigencias Hay disciplina Hay orden Hay ciertas cosas Que no se pueden negociar Hoy en el campo De las comunicaciones Vemos niños Jóvenes Que se Que dedican Mucho tiempo A los medios De comunicación A las redes sociales Un papá Una mamá Reflejo De Jesucristo Buen pastor Saben Que hace su hijo Donde está En que páginas Está metido Que está realizando No les dan Rienda suelta Darles Rienda suelta Es irresponsabilidad Y no Imagen De Jesucristo Buen pastor Porque el buen pastor Quiere lo mejor Para sus hijas Aunque sepa Que en algunos momentos Esa curación Esa sanación Duele Sabe que duele Que la disciplina duele Que las exigencias Duelen Pero Forman parte De aquello Que se llama Amor De aquello Que se llama Entrega De aquello Que se llama Llevarlas A buenos pastos Queridas familias Queridos papás Este año En la diócesis Estamos Meditando En el sacramento Del matrimonio Y la vida Familiar Y hoy Quiero decirles Ustedes Tienen que ser Papás Y mamás Familias Ejemplo Testimonio Reflejo De Jesucristo Buen pastor Lo mismo Se pide De cada uno De nosotros En la vocación A la que el Señor Nos ha llamado Y hoy nos unimos De una manera muy especial En oración Por el Santo Padre El Papa Francisco Nuestro pastor Universal Que encontramos En el Hombre cercano Que ama Que abraza Que escucha Que acoge Pero Que dice La verdad En el Hay una misericordia Grande Para con el mundo Porque ese es el amor Del buen pastor Pero en el Está La verdad Y son dos aspectos Que tienen que estar Muy unidos El amor La caridad La misericordia Y la verdad No podemos Desconocer Principios Que son De Dios Que son de la palabra No podemos Desconocerlos La verdad Está ahí Sintámonos pues En este domingo Reflejo De Jesucristo Buen pastor Amando Escuchando Perdonando Perdonando Corrigiendo Donde hay que corregir Si no lo hacemos El Señor Nos pedirá cuentas Queridos papás Padres de familia Si ustedes Que son Ese reflejo Esa imagen De Jesucristo Buen pastor En su hogar Si ustedes No cumplen Esa tarea El Señor El Señor Les pedirá Cuentas De ello Igual Les pedirá Cuentas Y ustedes Tienen que Rendir cuentas Presentar al Señor Los brutos De su tarea Y de su pastoreo Ahí en la casa También en la comunidad También en la iglesia No olvidemos Esta fiesta En que sentimos A Jesucristo Buen pastor Nos está Diciendo La liturgia Todos Tenemos que ser Imagen Rostro Reflejo De Jesucristo Buen pastor En el lugar Donde nos encontremos El Señor Nos acoge Hay una palabra En la que quisiera Insistir En el día de hoy Y es El buen pastor Que tiene Autoridad Que tiene Poder Dios Tiene el poder Y por encima de Dios No hay nada Él tiene el poder Pero es el poder Como medio Enfocado Al bien Y a lo mejor Que Esa autoridad Que hay en nuestros hogares Que esa autoridad Que tenemos Cada uno de nosotros La ejerzamos Buscando Siempre El bien Y para ello Siempre guiados E iluminados Con la palabra Del Señor La Santísima Virgen María Madre de Jesucristo Buen pastor Acompañe Acompañe nuestra Peregrinación Por esta tierra Y haga Cada uno De nosotros De ustedes Los que son esposos Padres Y madres De familia De nosotros Los ministros De la iglesia Imagen Reflejo De Jesucristo Buen pastor Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Que en Cristo Nos se llena De bendiciones Y manifiesta Su amor Y protección Y digámosle Escucha Señor Nuestra oración Para que en la Iglesia Nunca falten Los pastores generosos Y entregados A su labor Animando Y defendiendo A los más vulnerables Escucha Señor Nuestra oración Por el Papa Francisco Nuestro Obispo Calo Germán Los demás Obispos Y todos los Sacerdotes Para que siguiendo La huella de Cristo Estén en medio De nosotros Como los que sirven Escucha Señor Nuestra oración Por los gobernantes De las naciones Para que en sus decisiones Estén siempre atentos A las necesidades Del pueblo Especialmente De los más pobres E indefensos Escucha Señor Nuestra oración Por el Seminario Conciliar San Carlos Para que seas tú Quien conduzcas Y orientes A todos los aspirantes Al sacerdocio De modo que En el proceso De formación Avancen en el camino De la santidad Escucha Señor Nuestra oración Por los jóvenes Y las jóvenes De nuestra comunidad Parroquial Para que Jesús Suscite en ellos El deseo De seguir de más de cerca Y a la vez Ellos respondan Generosamente A esta llamada Escucha Señor Nuestra oración Por todos los que Contribuyen material Y espiritualmente En la formación De los futuros Sacerdotes Para que sean fortalecidos Para que sean fortalecidos Con abundantes bendiciones Y gracias Escucha Señor Nuestra oración Por nuestras familias Para que sepan educar En la vida cristiana A sus hijos Y cuidarlos Con la ternura Que Cristo ama A sus fieles Escucha Señor Nuestra oración Por la comunidad El Padre Nelson El Padre Nelson De Jesús Quinchía Franco El Padre Richard Chaparro Vicario Parroquial Para que sigan A ejemplo De Jesucristo Buen Pastor Dando lo mejor De sí Por el bien Escucha Señor Nuestra oración Recibe Padre Santo Estas súplicas Que te dirigimos Con fe Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En el día de hoy Las colectas De la Eucaristía En todas las parroquias De la diócesis Son para el seminario mayor Por eso les pido En el día de hoy Su generosidad Para con el seminario Los vecinos De la vereda Chocó-Afical Te presentamos Estos frutos Signo De que En nuestros campos Ha crecido El amor Y la alegría Queremos Compartir hoy Lo que tú Nos das Con nuestro Los hermanos Más necesitados Te los presentamos Señor Te presentamos El pan y el vino Formas que serán Formas que serán consagradas Por manos del sacerdote Y transformadas En tu cuerpo Y en tu sangre Para nuestro alimento Espiritual Y el alimento De tu amor al mundo Te los presentamos Señor Y en tu amor a ti Y en tu amor a ti Y en tu amor a ti que en sangre y carne se convertirán. Serán los alimentos de mi alma para llegar a ti. Ante ti hoy traigo vino y va, que en sangre y carne se convertirán. Serán los alimentos de mi alma para llegar a ti. Oh Señor Jesús, pónqueme y hazme dosis. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, pónqueme y hazme dosis. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. En esta ofrenda entrego mi Señor mi vida y con todo mi corazón. Bendísela Señor, yo te suplico, oh Padre Santo. Bendísela Señor, yo te suplico, oh Padre Santo. Señor Jesús, pónqueme y hazme dosis. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, póngame y hazme dosis Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oren hermanos para que el Señor en este día en que Contemplamos su imagen de buen pastor Nos dé a todos la fuerza necesaria, las luces necesarias Para seguir sus huellas y reflejar su imagen en nuestra familia En nuestras comunidades, siendo testimonio de vida nueva y auténtica Unido a este pan y a este vino que presentamos en el altar Presentemos también esta, ofrezcamos más bien esta que es nuestra vida Y que quiere ser reflejo del Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio para el avance y gloria en su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos nos concedas Señor Agradecerte siempre estos misterios pascuales Para que la incesante obra de nuestra redención Sea para nosotros causa de perpetua alegría Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús lo innecesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz Llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza Y al entregarse a ti por nuestra salvación Se manifestó como sacerdote Víctima y altar Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante fusión de gozo pascual También las virtudes del cielo y las potestades angélicas Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Cada vez que bebemos tu pan Cada vez que bebemos tu cari Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Germán Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su casticismo esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es reino Tu reino y tu reino y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con sus hijos Démonos fraternalmente un saludo de paz ¡Gracias! 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 Pero de Dios que quita El pecado del mundo Da nuestra paz A nuestra paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, los invitados de que estés en casa De una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven hasta la vida eterna Amén Amén ¡Gracias! 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 Le faltaba una, le faltaba una, mi triste dioró. Las noventa y nueve, vengo en el abristo. Y por las montañas, a buscar la fue, le encontró muriendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. Curó sus heridas, la puso en sus hombros y alrededor volvió. El hermano es el Rey del Cielo, a Jesús implora, a Jesús implora, que dé su perdón. A Jesús implora, a Jesús implora, que dé su perdón. Las noventa y nueve, vengo en el abismo, y por las montañas, a buscar la fuente. La encontró muriendo, temblando de frío. Pudió sus heridas, la puso en sus hombros, y alrededor de mí volvió. Pudió sus heridas, la puso en sus hombros, y alrededor de mí volvió. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor, que le tiene en verdad. Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón. No te olvides jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo. No te olvides jamás, aunque sea un pecador. Por la fe que yo tengo, porque siempre fue tu amor. Aleluya, 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 aleluya. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para vivir mejor. Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos y de amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo vengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Resucitó el buen pastor Que dio la vida a sus ovejas Y que se dignó morir por el rebaño Aleluya Oremos Pastor bueno Cuida con amor a tu rebaño Y dígnate conducir A las praderas eternas Las ovejas que redimiste Por la sangre preciosa de tu Hijo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Un buen domingo y una feliz semana para todos Gracias Padre Es verdad Es verdad Lo más elemental de la vida interior Es tener presencia de Dios Aupaza les invita a vivir la celebración eucarística Todos los domingos Por Tele Zapatoca Canal 3 A partir de las 10 de la mañana Una invitación de A todos los enamorados próximos a contraer matrimonio Y los hogares felices Ofrecemos muebles para su hogar Camas, sofacamas, camarotes, salas Comedores, bifes, colchones, almohadas Y todo lo que necesita para vivir cómodamente Almacén de muebles de Gonzalo para la Díaz Pague por cuotas a precio de contado Sin recargo calle 20 1057 Teléfono 311 480 77 88